Vamos a saludar al doctor Luis Fernando Castillejo Molina, anquiólogo, especialista en cirugía vascular y torácica, director médico de Vascular Health, y estaremos platicando de los beneficios que tiene la fístula AB, o fístula arteriovenosa, contra lo que es el catéter. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa de los especialistas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Pues agradezco muchísimo la invitación y pues platicar un poco de de los beneficios que tiene, pues contar con una fístula arteriovenosa comparado con un catéter para hemodiálisis. Ya hemos visto pues en varias ocasiones que los pacientes están muy contentos, están muy agradecidos en cuanto a la duración, la permeabilidad y a los bajos costos que tiene una fístula arteriovenosa y los beneficios que esto conlleva. Precisamente el día de ahora teníamos a una de las pacientes que normalmente tenemos el agrado pues de consultar y estaba ella muy contenta porque ya había podido realizar actividades que no había podido haber realizado con anterioridad debido al catéter insertado en la parte lateral del cuello, según tengo entendido. Por ejemplo, doctor Castillejos, el uso de un catéter, bueno, generalmente se pone al paciente cuando llega una emergencia porque tiene que ser realizado, sin embargo no es lo ideal. No es lo ideal, definitivamente, precisamente el día de ayer vimos a una paciente que ya tenía mucho tiempo con un catéter y optaba por la opción de una fístula arteriovenosa. Cuando los pacientes ya han pasado por varios catéteres es difícil poder colocar o realizar una fístula arteriovenosa debido a que las venas en donde desemboca esa sangre que requiere la fístula arteriovenosa ya están tomadas, están ligeramente apretadas, vamos llamándole así, y eso disminuye mucho la circulación de la sangre y que la fístula pueda ofrecer una hemodiálisis de calidad. Además, hay otros aspectos, supongo, el catéter es factor de infecciones más recurrentes, más frecuentes. Sí, de hecho, se ha visto que la mayor cantidad de internamientos de un paciente con enfermedad renal se debe a que ha presentado infecciones por el catéter en donde se realiza la hemodiálisis. Comentando precisamente eso, una fístula arteriovenosa evita todos esos ingresos al hospital y obviamente los gastos y la morbilidad que esto le produce al paciente. Ya hemos visto que un paciente con una fístula arteriovenosa pues prácticamente se olvida de que presenta la enfermedad a excepción de que tiene que ir pues a sus terapias con la frecuencia que su médico nefrólogo le indica. Doctor, aquí estamos viendo el abordaje de lo que es la fístula V o fístula arteriovenosa. Coméntenos un poco. La fístula arteriovenosa pues es un procedimiento que se realiza bajo sedación. El paciente está prácticamente dormido al mismo tiempo que se infiltra un anestésico local en la zona donde se va a realizar la incisión como se ve en la imagen. Vemos que después de eso, después de realizar la incisión de la piel, nos dedicamos a disecar o a separar los tejidos que están adjuntos a la arteria y a la vena. Normalmente la vena es la que se moviliza hacia donde se encuentra la arteria nativa para poder realizar esta conexión. Es como conectar, por así decir, una tubería con otra con la finalidad de que la vena que tiene una dirección hacia el hombro vaya creciendo con el paso del tiempo y esa nueva conexión de sangre es el factor que hace que crezca esa fístula. O sea que ahí está uniendo usted una arteria y una vena. Así es. Y deja que madure, que cicatrice. Realizamos el procedimiento, es correcto. Normalmente requerimos de unas horas para realizar el procedimiento. Unas horas decimos porque tiene que llegar el paciente al hospital, realizar un registro y en sí el proceso quirúrgico dura menos de una hora, aproximadamente 30 minutos. Después de realizar el procedimiento, lo citamos a los 7 días para realizar una revisión del procedimiento, retirar los puntos pertinentes y después esperamos el tiempo que es necesario para que esa vena que acaba de ser conectada pueda ser tomada como el centro de extracción de la sangre para poder llevar a cabo la hemodiálisis. Definitivamente tenemos que esperar en un promedio entre 8 a 12 semanas. Estamos hablando de 2 a 3 meses aproximadamente para el retiro del catéter que cuenta el paciente para la hemodiálisis. Doctor, ya mencionó algunos de los beneficios, pero ¿qué otros beneficios se encuentran? ¿Hay mayor efectividad en la diálisis? ¿El paciente mejora? ¿Es mucho mejor el trato y el funcionamiento de lo que es la hemodiálisis? ¿Le va mucho mejor en muchos aspectos? ¿Cuáles serían esos otros beneficios? Pues clínicamente hablando, se encuentran menores valores de lo que se encuentra en un laboratorio con una hemodiálisis con catéter. Por ejemplo, si un paciente maneja 120 de urea, posiblemente con una fístula arteriovenosa, puede llegarlo a 80, 60, bajarlo a valores considerables. Pero si hablamos coloquialmente, si las personas se pueden dar cuenta de si hay diferencias o no en cuanto a una hemodiálisis llevada por un catéter, o una hemodiálisis que se lleva por una fístula arteriovenosa, pero por supuesto, definitivamente el paciente cambia su hábito corporal, el aspecto de enfermedad renal desaparece casi prácticamente. El paciente puede incorporarse a sus actividades normales en la escuela o en el trabajo, puede vestir la ropa que desee sin la necesidad de estar cubriendo esos detalles del catéter, y que es muy importante para las damas. También otro de los factores importantes que hemos notado, pues es la comodidad para llevar el aseo personal y también los permisos y eso que nos permite, vaya, llevar actividades acuáticas, ir a la alberca, ir a nadar con personas, al mar, lo que sea, son otras actividades que puede realizar el paciente y que ya no realizaba. Sí, son muchos aspectos los que menciona el paciente que ahora usa una fístula arteriovenosa. Así que vamos a ver un testimonio, esta cápsula en donde un paciente de enfermo renal de algún tiempo ya, pues él conoció, por supuesto, el catéter y ahora la fístula y habla precisamente de todos esos beneficios. Máscular Health Especialistas en el manejo y tratamiento de la circulación sanguínea. Beneficios de usar fístula contra catéter en pacientes con insuficiencia renal crónica que deben hemodializarse. Soy Miguel Romo Cárdenas, soy paciente nefrópata desde hace 15 años, en hemodélisis tengo 8 años, empecé con catéter y la verdad es que es muy diferente tener una vida con catéter que con fístula. Entonces, con catéter no podía dormir a gusto, tenía que buscar otras formas de acomodarme para poder dormir, no podía bañarme, no podía hacer muchas cosas, no podía hacer un deporte que yo quisiera. Puedo meterme a natación, puedo ir a la playa, puedo caminar, puedo hacer ejercicio, puedo correr, puedo jugar. La vida útil de una fístula arteriovenosa es mucho mayor que la de un catéter. Inicialmente, los pacientes pensarían que es mejor hemodializarse por un catéter por la prontitud del tratamiento, aunque a largo plazo es mucho más costoso, ya que el catéter tiene una duración de un año y medio en promedio y el de una fístula es de tres años o más. Definitivamente, a largo plazo, el costo-beneficio sí se ve afectado. Si usted es paciente renal con tratamiento de hemodiálisis, cambia una fístula arteriovenosa y mejore su calidad de vida. Nosotros lo valoramos. Muscular Health, especialistas en el manejo y tratamiento de la circulación sanguínea. Pues aquí están los beneficios. Aquí están los beneficios de lo que es una fístula arteriovenosa contra catéter, doctor. Pues vamos a dar los datos del doctor Luis Fernando Castillejos. Aquí estará apareciendo en este cintillo, Lada 33, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Póngase en contacto. Sé que hay algunas dudas. Pueden llamarle, ¿verdad, doctor? Con todo gusto. A este número. Lada 3315-626530 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en Vascular Health. Aquí está el correo electrónico castillejos-luis arroba hotmail.com Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Joel, por la invitación. Buenas tardes. Buenas.